Otra cosa, o sea, esto son crónicas navideñas, esto, esto, esto está muy mal, esto está muy mal, esto no se ve, esto no se ve, da igual, da igual, lo importante es que se escuche, lo importante es que se escuche, y se va a escuchar, la canción es la polla, pero lo importante es suyo, a ver, una cosita, hombre, la uva que viene en lata, ¿alguien la ha contado? ¿Alguien ha contado que sean doce? Porque yo me he estado comiendo uva como un descosío, me he estado bebiendo la uva de la lata, bebiéndome la uva de la lata, señores, bebiéndome las uvas, y me han quedado uvas después de la campanada, que han encendido el letrero verde este del vídeo anterior que he comentado de feliz 2011, y tenía siete uvas en la lata, señores, ¿quién cuenta las uvas, me? ¿Quién cuenta las uvas? Si es que así está el país, tú, a ver, ¿tú de qué quieres trabajar? ¿Tú qué quieres trabajar? ¿En una oficina? No se trabaja en una oficina, hombre, tú vas a estar trabajando en una fábrica contando las uvas que van en la lata. Pues esto es un trabajo, hombre. Zapatero, uva de la lata, que las cuente. Besito, bicha. Te quiero. ¡Gracias!